El Cazador Desde el principio de los siglos, Satanás y sus demonios han sido los cazadores de la humanidad. Pero en estos postreros días, Dios ha levantado una nueva generación de creyentes, y el cazador está siendo cazado. Pensé que sabía todo de la vida, música, drogas, mujeres, ir a un club. Pero no sabía que mi vida se convertiría en una plazadilla. Debajo de todo esto, había algo cercano, queriendo insubirme. Esperando que yo haga un movimiento en falso. Todo empezó a cambiar, empecé a dar cosas, demonios, fuerzas del mar. Y de un momento a otro, alguien le va a salvarme. Nos vemos en el momento a los que nos juzguen. No lo has visto en falso. 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 El mayor deseo está en mí, que aquel quiera, Daniel. Por una cruz, Jesús. Una arma forjada contra mí. Para tu gloria, Señor. Dos mil años atrás fuiste derrotado. Solo estoy aquí para recordarte. Será mejor que vayas donde tu amo, Satanás. Toda la Florida pertenece a Jesús de Nazaret. Los cegadores nos levantaremos y tomaremos todo el territorio que Dios nos ha dado. Espero que te encante el fuego, porque eso es exactamente lo que vas a recibir. El enemigo ha tratado de destruir tu vida. El Señor Jesucristo en su misericordia me envió a traerte otra vez a sobrevivir. Responde a su llamado. Me habló de la decisión que debía tomar. Y todo se volvió muy claro. Después de esto, desapareció. A mí también me gustaban mucho los clubs, las fiestas, las drogas. Gastar dinero con mis amigas y no hacer nada más. Pero, pero todo empezó a cambiar. Y empecé a dar decisiones. Y hasta parecía que demonios me rodeaban. Somos la iglesia de Cristo Jesús. Una nueva generación de líderes. Y no te permitiremos entrar en nuestra ciudad otra vez. Y ellos fueron exterminados por la espada que salía de su boca. Revelación 1921 Los postreros días demandan una generación radical de creyentes. Creyentes que entienden el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo dio su sangre. Es tiempo de destruir las tinieblas y establecer el reino de los cielos. Y tú y yo lo haremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!